En pleno Día de la Mujer, asesinan a tres jóvenes. El mismo día en que miles en todo el país marcharon para exigir el fin de la violencia de género y los feminicidios, a tres mujeres se les arrebató la vida en Guanajuato, Coahuila y Veracruz. En Salamanca, Nadia Verónica, una estudiante de la Universidad Iberoamericana de León, su realidad superó la ficción luego de que hace un par de días lanzara una publicación en redes sociales en la que simulaba haber sido víctima de la violencia. Posterior a ello, terminó siendo asesinada a balazos durante la madrugada de este domingo en el camino a la comunidad de La Ordeña después de llevar a su casa a una amiga de ella. 48 horas antes de su asesinato, la joven había colocado en sus redes sociales una publicación en la que simulaba haber sido víctima de violencia como parte de una campaña para hacer conciencia de la agresión que viven las féminas en todo nuestro país. La publicación decía, Mami, papi y hermano, si algún día soy yo, quédense con la mejor imagen de mí. Recuérdenme como yo a ustedes los recordaré, porque no soy un cuerpo tirado y lastimado, porque mi ser no vive en la foto que pasan en los medios de comunicación creando morbo y mucho menos hagan caso a los comentarios machistas que hablarán de mí en las redes sociales. Si algún día soy yo, sepan que jamás me rendí, que peleé hasta mi último aliento y su imagen siempre estuvo presente, que disfruté de mi vida, que reí y bailé hasta cansarme, que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar, pero terminó quitándome la vida. Si algún día soy yo, por favor cuiden con el alma a mi sobrina, porque yo quise ser un ejemplo para ella y sobre todo enséñenle a no vivir con miedo y a luchar por su vida, porque si algún día soy yo, quiero ser la última. Un día sin nosotras, hashtag 9 de marzo IberoLeón. Esto escribió Nadia en su perfil de Facebook a las 2.27 horas. El sistema de urgencias reportó el hallazgo de una mujer sin vida en un vehículo con diversos impactos de bala en el camino que conduce a la comunidad de La Ordeña. Posteriormente, la familia de Nadia confirmó el deceso de ella en las redes sociales. Además de este caso, también se registraron otros dos. Alrededor de las 7.30 de la mañana del domingo, se reportó otro hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer dentro de un lote baldío en Torreón, Coahuila. Hasta anoche, la mujer no había sido identificada, pero se informó que se trata de una mujer entre 20 y 25 años, de complexión delgada, vestía short gris, playera negra y tenis. También, las autoridades de la fiscalía refirieron que se le apreciaron múltiples heridas. Mientras que en Veracruz, un adolescente de tan solo 16 años, que estaba embarazada, fue asesinada a tiros en la comunidad de Boca del Río. La víctima ha sido identificada como María Magdalena N. Ella estaba afuera de su domicilio con familiares cuando dos hombres llegaron, le dispararon cobardemente y se dieron a la fuga. Música Música